Música Tucumán es una provincia re chiquitita, vos la sabés, es la provincia más chica del país, pero que tiene una diferencia de altura impresionante. Vos sabés que al mismo momento, en el mismo lugar, en el mismo día, en San Miguel de Tucumán podés estar haciendo 35, 36 grados, pero en la montaña, en Tafí del Valle, en Amaicha o en Quilmes, seguramente a la noche hace 6, 7 grados de frío. Que si ves un pullover es imprescindible, que si ves una campera, si no lo podés estar. Tucumán te ofrece una gastronomía que la conocés, que es la empanada, la humita, el locro. Te ofrece a lo mejor eso que no sabés, que es un sándwich de milanesa muy típico, muy nuestro, que te va a sorprender cuando lo conozcas. Pero también te ofrece una noche, porque vos sabés que hay muchas universidades, hay muchas facultades, hay mucha juventud en Tucumán. Entonces tiene una vida nocturna Tucumán, y el clima a la noche da mucho para eso. Entonces es normal que vos te encuentres en la zona de la Plaza Urquiza, en la zona del parque, o contarte de Cerrabueno, contarte de un montón de barrios de Tucumán que tienen un encanto, tienen una cosa de... Hay un barcito al lado de la otra, todos en las veredas, mucha gente joven y mucha diversión. Por eso seguramente también vas a ir a la Casa Histórica y vas a comprender por qué cada 9 de julio Tucumán se convierte en la capital de la Argentina. El momento que pasás por esa sala, que ves donde se juró la independencia argentina, se te pone la piel de gallina, porque es algo distinto, es algo diferente. Historia, juventud, comida, gastronomía, folclore. Cada fin de semana del verano, en algún rincón de Tucumán, en el sur, en el norte, en el norte, en el este, en el oeste, hay algún festival folclórico donde están los principales exponentes de folclore. Tenemos montaña, a la montaña la vas a vivir, y la vas a sentir, la vas a sentir con un parapente, la vas a sentir en mountain bike, la vas a sentir haciendo las diferentes caminatas que hay, la vas a sentir, la vas a sentir a lo mejor arriba del auto, viendo un paisaje espectacular, y te vas a encontrar con las raíces. Y cuando entres a la ciudad de Quilmes y veas a los mismos indios con la historia, contándote lo que fue su raíz, te va a emocionar. El norte argentino realmente es económico. Comer, te puedo contar que te cuesta 40, 50 pesos, te puedo contar que hay todas las categorías de hoteles, y te puedo decir que el presupuesto te va a alcanzar. Volar en parapente en Tucumán es el lugar mágico para volar, o sea, que es el principal lugar turístico para hacerlo. Andar en una bicicleta a 1.800 metros de altura es algo espectacular. Subirte a la erosilla en el Cadillal y ver ese espejo de agua acá de abajo, y ni hablemos de la tirolesa que se inauguró este año. En San Javier, San Javier es el cerro que está ahí arriba, que lo ves desde el pie de la ciudad. Acá lo único que ves es San Javier de arriba, ahí tenés una tirolesa nueva que va a ser una tirolesa más alta que vas a tener. Mucha adrenalina, mucha posibilidad de aventura. Por supuesto que también hay rafting, por supuesto que hay la posibilidad de hacer un kayak. Tucumán tiene eso, Tucumán tiene una ciudad tan chiquita, muchos rincones y muchos vericuetos que te van a ver ser insólitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!